Al libertario le han puesto frenos. Proclamó que las decisiones que habían tomado en su gobierno no eran negociables y ha tenido que dar marcha atrás. Las cosas se le han complicado al punto de verse obligado a ceder y a escuchar las opiniones de otros. Ya enfrenta las cautelares de la justicia argentina y tuvo que aceptar unos cambios a su DNU, además de que lo que le espera en el Congreso no es de amigos. Allí se las va a ver moradas y negras, por toda la basofia que ha hablado. ¿Por qué Milley se ha visto obligado a aceptar negociar? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los reveses judiciales, sufridos por el decreto de necesidad y urgencia, y la reticencia de algunos legisladores en el Congreso, amenazan con representar los primeros frenos a los embates del gobierno de Javier Milley, que inició su gestión con una política de shock en múltiples sectores de la economía argentina. El Ejecutivo Nacional no solo debió lamentar que la justicia dictara dos cautelares contra las reformas laborales propuestas en el DNU, también comienza a tener que lidiar con el hecho de que la falta de negociación dejó al oficialismo sin poder aprobar un dictamen que diera inicio al tratamiento de cambios electorales propuestos en el Senado. En este turbulento contexto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, debió aceptar los reclamos de cinco gobernadores de la Patagonia para modificar artículos de la llamada Ley Omnibus, relativos a la actividad pesquera, actividad fundamental en la región más austral. Las presuntas diferencias entre la negativa de Milley a negociar y la concesión de francos a los gobernadores llevaron a que medios argentinos consignaran el rumor de una supuesta renuncia del ministro, finalmente descartada por el vocero presidencial Miguel Adorni. En el gobierno parecen haber dos sectores, uno que va, al todo o nada, representado por Milley y otro representado por francos, dice Augusto Fiore, profesor de Relaciones Internacionales, y explica que el ministro parece tener una impronta mucho más dialoguista que busca construir un consenso. La postura de francos es comprensible porque, sin consenso, es difícil que las propuestas de Milley avancen en el Congreso. Luego de un principio en el que parecía que el gobierno se llevaba todo puesto, ahora ya todo comienza a ser más intrincado y la negociación se va imponiendo. Pero para negociar, la administración de Milley necesita una muñeca política que le permita lograr convencer a sectores de la oposición y gobernadores del país. Ya no sirve decir, esto se hace así porque yo quiero y punto, dice Fiore. Milley comprueba la realidad de que, aunque obtuvo 56% de aprobación en las urnas, no puede imponer su voluntad. El hecho que la mayoría le diera su voto no es carta blanca para hacer lo que se le vienen ganas. Los cacerolazos y los piquetes se lo han demostrado. En este contexto, vale recordar que el primer decreto del gobierno libertario estuvo dirigido a reprimir cualquier manifestación en las vías públicas y cobrar a los manifestantes el costo del uso de las fuerzas de seguridad. Los argentinos sencillamente le han soltado una sonora trompetilla al decreto de Milley. El mandatario arrancó su gestión con la idea de transformar la sociedad de raíz con cambios estructurales que además respondan directamente a los reclamos de los dueños de las grandes empresas. Pero el triunfo electoral de noviembre no le da el respaldo suficiente para aplicar esos cambios dentro del marco democrático. El decreto de necesidad y urgencia, además de acometer múltiples reformas, comienza a regir incluso antes de ser estudiado por el Congreso, por lo que pierde a congresistas proclives a apoyarlo, pero preocupados por la forma en que se hizo, amén de los exabruptos de Milley, como llamar a los congresistas corruptos. En otro plano están los movimientos sociales y la CGT, que convocó a un paro general para el 24 de enero, indicativo de que la central sindical mayoritaria en el país pueda saber en qué momento movilizarse para tener mayor impacto a la hora de frenar las reformas laborales del gobierno. En ese sentido, tanto la CGT como el peronismo, desde la oposición, pueden jugar con el ánimo social. Cuando el poder adquisitivo tenga una merma y se profundice el ajuste y salario se termine de licuar, es probable que la conflictividad social sea más alta. Con los fallos judiciales que aplicaron una cautelar a la parte laboral del DNU, se demuestra la potencia de la resistencia organizativa en términos de corporaciones sindicales y del conjunto de la sociedad hacia el modelo del actual gobierno neoliberal. El decretazo de mi ley ya entró en vigor con las limitaciones judiciales y se comienza a discutir en el Congreso de la Nación, haciendo una correcta evaluación de las circunstancias. El gobierno sabe que enfrenta una lucha feroz para que sea aprobado. Por eso, ya el libertario prepara un plan B. Dice que convocará un plebiscito para que sea la población quien lo apruebe. Si me lo rechazan, llamaría a un plebiscito y que me expliquen por qué se ponen en contra de la gente, afirmó mi ley en una entrevista con el canal de televisión La Nación Más. El presidente acusó a los legisladores de corrupción sin dar detalles. Ojo, a esos que les gusta tanto la disolución y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas. Además, expresó ante la televisión en una frase que ha sido recibida como ofensiva por miembros del Congreso. En cuanto a las protestas, Miley arremetió contra las marchas. No pueden aceptar que perdieron. Quieren más de lo mismo. Preguntó el líder y afirmó que, mientras las manifestaciones se desarrollen en el marco de la ley, no hay problemas. El pasado 4 de enero, la Cámara de Diputados conformó cuatro comisiones para comenzar a debatir la ley ómnibus, denominada así por su amplitud, que el mandatario argentino envió al Parlamento durante este periodo de sesiones extraordinarias. El diputado por la Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, afirmó que su partido está dispuesto a escuchar reclamos y a hacer modificaciones en la mega iniciativa para que sea aprobada. Vamos a analizar cuáles son los cuestionamientos y cómo solucionarlos, expresó. La realidad ha obligado al flamante presidente Javier Milei a comenzar a negociar. La Argentina, mal que le pese al libertario, sigue siendo un país donde hay que respetar las instituciones democráticas, a menos que a Milei se le ocurra un autogolpe y se convierta en dictador. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal, el enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande